Buenas tardes público maravilloso, es que sé compartir este pequeño vídeo que compartió Kaylee en donde pues ella compartió su sentir respecto a lo que hizo Robinson, solo que no les puse el audio por temas de copyright pero con el texto pues está más que en claro que a ella le afectó verdad la decisión que tomó Robinson aunque a estas horas creo que solamente estamos deduciendo las cosas pero no sabemos a la perfección qué fue lo que sucedió en realidad, cuál fue el motivo, cuál fue la causa de la ruptura entre ellos hay personas que están deduciendo de que posiblemente solamente haya sido un show más de los muchos que nos muestran en los vídeos otras personas se están burlando de Kaylee y algunas otras están contentas por ella porque siendo sincera había más personas que estaban en completo desacuerdo sobre ese noviazgo no porque no querían ver a Kaylee compartir su vida con alguien más sino porque las personas más que todo calificaban a Robinson como un muchacho inmaduro a causa del comportamiento que él mostraba a través de cada vídeo yo lo que le puedo decir a Kaylee es de que siento su tristeza porque soy mujer en primer lugar yo sé que ella pues solamente quiere ser amada, solamente quiere ser valorada, solamente quiere ser respetada solamente busca a alguien que en verdad sepa el significado de la lealtad recuerden de que cuando Kaylee estuvo viviendo con el Marvin ella dio todo lo que pudo para que esa relación perdurara pero lamentablemente el destino no jugó a su favor y terminó separándola de él y desde ese entonces pues ella ha tenido que luchar contra sí misma, contra sus emociones contra sus tristezas, contra todo lo que le afecta emocionalmente hablando pero lo único que le puedo decir a Kaylee es que como madre ella tiene que priorizar a los nenes tal vez parezca un disco rayado al estar involucrando a estos bebés pero ellos son su motivo para ella salir adelante imagínense si pudo superar lo que el Marvin le hizo a pesar de que no tenía donde vivir no tenía las comodidades que tiene hoy en día pero sin embargo ella pudo estar firme y no regresar con él porque sabía que el regresar con él implicaba dar dos pasos hacia atrás por tanto hoy con lo que está sucediendo que le dé gracias a Dios en primer lugar porque Dios nuevamente la libró de algo malo porque quiera o no pues su futuro estaba en riesgo porque el conformismo de este muchacho es tan notorio pero que no se sienta triste que por ser mamá soltera ella no pueda encontrar a una persona leal a ella una persona que la valore que no piense en lo negativo que ella priorice qué es lo que quiere lograr en su futuro por lo menos en esta ocasión ella ya tiene casa ya tiene comodidades que brindarle a sus hijos y otra de las cosas que ella no formalizó la relación por completo con él por tanto ella puede sacudirse esa mala energía y mirar hacia adelante puede lograr cada objetivo que se trace que no mire hacia atrás que ella ponga su mirada hacia el frente querer es poder y que no le bajen la moral a aquellas personas que se estén burlando de lo sucedido que deje pasar la mala vibra que son más las personas buenas que quieren lo mejor para ella nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!